¿Petro puede ser nuestro gobernante? Columna de Bernardo en Aho Jaramillo Karl Popper en su texto Las paradojas de la soberanía escrito en 1945 se cuestionaba pero esto nos lleva a un nuevo poque el problema de la política pues nos obliga a sustituir la pregunta ¿Quién debería gobernar? por un nuevo interrogante ¿Cómo podemos organizar las instituciones políticas de tal manera que se impida a los gobernantes malos e incompetentes hacer demasiado daño? Muy oportuno para la actual situación interpretar que Popper predica que las instituciones que faciliten la mala política y los malos políticos deben ser controlados por la ciudadanía para que gobiernen bien En esa vía encontramos que aquellos que creyeron en las promesas de Gustavo Petro que tomó posesión de la presidencia de la república el 7 de agosto de 2022 al Gustavo Petro de hoy a un año escaso de ese evento hay una distancia enorme lamentablemente el presidente Petro se quedó en el discurso del cambio pero hoy está desquiciado obnubilado por el poder enfermo enloquecido un daño para el país no tiene límites como a diario se vive por ejemplo en su reciente viaje a París desapareció durante dos días irrumpiendo en el normal desarrollo de sus labores como gobernante y además perjudicando su séquito que no pudo regresar en la fecha prevista posteriormente apareció sin entregar ninguna explicación verdaderamente justificada de esa pérdida se registró en el decreto 10.03 del 24 de junio de este año que ese suceso obedeció a razones de orden técnico aeroportuarias lo cual de conformidad con la realidad no sucedió a su regreso de París tampoco dio cuenta de su proceder para solventar su dejación del cargo se limitó a viajar a la Guajira donde pronunció las siguientes sabias palabras hemos decidido que una pista internacional se ponga en el extremo norte de la Guajira y se llame almirante José Prudencia Paella porque será motor de un turismo en el que queremos que exista una asociatividad Guayú semejante es vario motivo toda clase de comentarios entre ellos el de que esa pista internacional no sería para el turismo sino para el narcotráfico se dijo también que este proyecto puede compararse al ya conocido y delirante tren elevado Buenaventura Barranquilla la verdad es que el presidente Petro no mide sus palabras quizás se le impida la arrogancia que lo caracteriza y acaba por convertirlo en un verdadero rey de burlas en desmedro de la dignidad presidencial no solo sufre la imagen presidencial sino también la imagen personal del presidente que hoy día es la de una especie de bufón vociferante uno de los principios para la vida de los antiguos toltecas que en el mundo de hoy hemos conocido gracias a sus descendientes don Miguel Ruiz es el siguiente sé impecable con tu palabra principio del cual lejos muy lejos se encuentra el presidente Petro no solo por su endeble excusa frente a su desaparición sino porque insulta literalmente y a cada rato no solo la inteligencia del pueblo colombiano sino aún de la gente del exterior así van a notar que la nutrida marcha del pasado 20 de junio según él no fue significativa porque no asistieron a la misma las señoras de los tintos y los que pegan ladrillos sino clases medias a revista supuestas herederas de los que hace dos siglos no querían renunciar a tener esclavos de donde llegó a esa conclusión de su imaginativo incapaz de reconocer la voz del pueblo de las calles a las que agitan defensa de su gobierno en cambio continúa con su burdo intento de dividir y polarizar pese a pregonar la paz total olvida que ahora es presidente de todos los colombianos e intenta desvirtuar los hechos objetivos expresión de una comunidad inconforme con su mandato las estadísticas son prueba de ello la popularidad del ayer candidato hoy presidente desciende vertiginosamente fruto de todas sus actuaciones su incoherencia e impuntualidad entre otras son causa de ese declive pero pasemos ahora a un tema no menos inquietante y es el de la emergencia económica social y ecológica recientemente decretada con ocasión justamente de su viaje a la guajira respecto a esas denominaciones ha señalado la corte constitucional que se debe verificar que la emergencia se inscriba dentro de su definición esto es aquella situación catastrófica que se deriva de causas naturales o técnicas y que produce una alteración grave e introspectiva de las condiciones sociales económicas y ecológicas de una región o de todo el país o como aquella desgracia o infortunio que afecte introspectivamente a la sociedad o a un sector importante de ella y que perturbe o amenace perturbar de manera grave inminente el orden económico social o ecológico completamente evidente resulta que en el caso que nos ocupa no se cumplen las condiciones señaladas por la corte quizás es una cortina de humo no hay alteración grave o introspectiva o desgracia que afecte introspectivamente en esa zona de nuestro territorio patrio luego no hay argumento que legitime la situación de un decreto de emergencia porque entonces el presidente Petro lo presenta populismo nada más desconoce el artículo 215 de nuestra constitución política y lo que es peor como sería en una tiranía deja conocer que es que habrá otras emergencias económicas en otros lugares del país empezando con Buenaventura y Santander el despipor sigue en cuanto al decreto de cese al fuego bilateral y temporal el pasado 5 de julio lo único que vive en nuestro país es el desorden la violencia el caos de los criminales del ELN no se puede esperar ningún cese al fuego ni de nada ese colectivo entre días continúa matando y secuestrando sin consideración a más de reclutar menores por lo cual ese decreto puede considerarse el comienzo de la caudicación del estado colombiano frente al narcoterrorismo lo anterior puede sonar inverosímil pero es tan cierto como que la terrorista alias Violeta quien fuera detenida por la bomba puesta en el centro comercial andino hoy gestora de paz se ha presentado a declarar públicamente entre otras cosas lo siguiente pertenecer al ELN y su proyecto de vida que barbaridad para eso sirvió integrarla al equipo negociador para que haga semejante apología del delito frente a la juventud colombiana a la par con el vil secuestro de una sargenta y sus dos hijos ya afortunadamente de regreso a la libertad a propósito de ese secuestro el país que va asombrado ante las declaraciones del ministro de defensa que más parece ser ministro de la indefensión la sociedad civil debe impedir que se siga haciendo daño al país el 19 de julio presentes de la indefensión de la independencia Gracias.